Seamos sinceros, cuando entramos a una relación con un pagano, no lo estamos haciendo por Dios, lo estamos haciendo por nosotros. Ni siquiera la supuesta evangelización que se lleva a cabo en ese tipo de circunstancias es por el bien de la otra persona o por la gloria de Dios. ¿Qué es el noviazgo? Utilizando el nombre que más te guste o la etiqueta que más cómodo te haga sentir, no cambia el hecho de que dicha relación debe de tener como fin el matrimonio. Y si esto es verdad que lo es, no podemos hablar del noviazgo si no entendemos el matrimonio. Y creo que en general nos hace falta incluso en la iglesia un entendimiento apropiado bíblico de lo que el matrimonio es. Porque si no entendemos el matrimonio, vamos a fallar en saber qué buscar, dónde buscarlo y para qué buscarlo. No vamos a saber cómo prepararnos para la institución del matrimonio. Hemos reducido el matrimonio a una relación que trata principalmente de mi gozo. Y aunque esta idea predomina en la sociedad pagana, la iglesia no es la excepción. No entendemos que el matrimonio va más allá de nuestro gozo en este mundo. Aunque verdaderamente un matrimonio que se somete a la palabra de Dios y opera bajo el orden de Dios, por la gracia de Dios, encuentra gozo. Ese no es el propósito principal del matrimonio. De hecho, más bien encontramos el gozo verdadero en nuestros matrimonios cuando los enfocamos de manera correcta y los llevamos de acuerdo al plan y diseño de Dios. Ahora, siendo verdad que Dios es quien instituye el matrimonio y que Dios es quien le ha asignado propósito al matrimonio, por lógica, cualquier relación que en teoría debe de preparar para el matrimonio, por necesidad, debe de operar bajo principios que se alineen a dicho propósito, el propósito del matrimonio. En otras palabras, si lo que quiero ser es un gran cocinero, seguramente no me verás invirtiendo mi tiempo, esfuerzo y dinero en libros de política, leyes y derecho. A menos de que haya cocinado algo tan terrible que esté buscando evitar una demanda por parte de unos comensales indignados. Si en verdad estamos buscando llegar a un objetivo, a una meta específica, Es absurdo creer que vamos a intencionalmente buscar invertir tiempo, esfuerzo y dinero en cosas que no solamente no van a ayudar a llegar a dicho fin, sino que además se van a interponer a dicho fin. Es por esto que un noviazgo entre un cristiano y un pagano no debería ni siquiera cruzar nuestras mentes. En teoría, el cristiano debe de buscar el objetivo de Dios en el matrimonio. El pagano ni siquiera conoce ese objetivo. Pero curiosamente, muchos cristianos en situaciones como estas, por primera vez en sus vidas se convierten en evangelistas profesionales, diciendo cosas como, ya lo invité a la iglesia y dice que quiere ir. Fin de la discusión. En serio, hombre, o a estas alturas, joven. ¿Me estás diciendo que estás dispuesto a entrar a una relación con una joven que apenas ha aceptado a comenzar a ir a la iglesia? Señorita, ¿me estás diciendo tú que estás dispuesto a entrar a una relación con un hombre que apenas ha aceptado a comenzar a ir a la iglesia? Varón, ¿cómo pasaste de esta joven y el hecho de que ella haya aceptado a ir a la iglesia y ha mostrado interés en las cosas de Dios, a esta jovencita? Es una mujer de Dios, lista para abrazar el diseño, rol y propósito que Dios tiene para ella como mujer, y por lo tanto, es buena opción para mí como futura esposa. Seguramente será mi ayuda idónea en vivir fervientemente para la gloria de Dios, y ella será un ejemplo a otras mujeres, incluyendo a nuestros hijos, de cómo se somete una mujer al liderazgo de su marido en su misión a Cristo, para así reflejar y representar el evangelio a través de nuestro matrimonio. ¿Se te olvidó considerar eso? ¿Qué tal tú, mujer? ¿Cómo pasaste de este joven ha aceptado ir a la iglesia y ha mostrado interés en las cosas de Dios, a este joven es ahora un hombre de Dios que conoce su rol como varón, honorable, listo para dirigir una familia, emprendiendo su rol como rey, profeta y sacerdote de nuestro hogar? Un hombre de Dios que vive sacrificialmente en luz del evangelio, mostrando así que está listo para amarme como Cristo amó a la iglesia y, por lo tanto, estoy lista para someterme a Él. Déjame adivinar, no habías pensado tampoco en eso. ¿Por qué será? Tal vez estaban demasiado enfocados en sus propios propósitos y los anhelos que ustedes tienen para sus vidas. No crees, tal vez, ni confías en el diseño de Dios y en sus planes para el matrimonio. Te emociona más tu propio invento de lo que las relaciones deben de producir y el enfoque de autocomplacencia y de emoción banal que has aprendido del mundo te basta. Seamos sinceros, cuando entramos a una relación con un pagano, no lo estamos haciendo por Dios. Lo estamos haciendo por nosotros. Ni siquiera la supuesta evangelización que se lleva a cabo en ese tipo de circunstancias es por el bien de la otra persona o para la gloria de Dios. Porque si así fuera, un hombre que apenas está queriendo conocer de Dios, dándole el beneficio de la duda, lo que menos necesita es una distracción. Y si algo es verdad, aún en esta situación llena de esperanza en donde dicho joven está dispuesto a sentarse los domingos a escuchar una predicación, ese joven sigue estando lejos de estar listo para amar a una mujer como Cristo amó a la iglesia. Padres de familia, ¿a qué estamos jugando? ¿Dejaríamos que nuestra hija se suba a un avión dirigido por un joven solamente porque él dice tener un deseo de volar bien? ¿Solamente porque dice que quiere llegar a ser un gran piloto? ¿Seríamos tan negligentes como para permitir que nuestra hija se suba a dicho avión solo porque tal joven ha mostrado interés en asistir a algunas cuantas clases de navegación aérea? Sé que no. Sabemos que no. Porque dicha circunstancia apunta al peligro. ¿Pero por qué no vemos el peligro en permitir que nuestros hijos entablen relaciones de noviazgo con paganos? Sospecho que en muchos casos, muchos de nosotros así lo hicimos. Y debido a que a nosotros no nos fue mal y Dios tuvo misericordia, asumimos que Dios hará lo mismo con nuestros hijos. Entonces nuestra experiencia juzga la palabra de Dios y dice, esto del yugo desigual es para los legalistas. Ignora todo el desastre que se ve en el pueblo de Israel cuando los hombres se quedan con mujeres paganas. Olvida todas las advertencias que salen de la misma boca de Dios sobre los resultados fatales en estos hechos. Olvida los proverbios y los principios que se encuentran ahí con respecto al sincretismo. Es más, olvida los mandamientos claros de la palabra de Dios. Porque a mí no me pasó nada. Dios es misericordioso. Seguramente a ti te irá igual. Es buena joven. Es buen joven. ¿Por qué no le das la oportunidad? En ese momento, nuestra voz de quien parece, es verdad que Dios dijo, hijo, hija, ciertamente no morirás. Por favor, ahora estoy diciendo que entablar relaciones con paganos como cristianos lleva a la muerte. Yo sé que no es el caso y no es el punto. Y sé que si así fuera el caso, no lo permitiríamos. Así como no dejaríamos a nuestros hijos subir al avión del joven que simplemente anhela ser piloto, si fuera asunto de vida o muerte, jamás lo haríamos. Pero ¿sabes lo que sí estamos dispuestos a hacer? Blasfemar el evangelio. Blasfemar la hermosura del evangelio que se encuentra solamente en el matrimonio entre cristianos. Ese avión no nos importa que se caiga. ¿Por qué? ¿Será que el evangelio es lo que menos nos interesa? ¿Lo que menos nos importa representar en nuestros matrimonios? ¿Será que no entendemos el propósito del matrimonio? Porque como padres, no invertimos en preparar a nuestros hijos para el don, el privilegio y el gran llamado del matrimonio. Invertimos tiempo, esfuerzo y dinero en tantas otras cosas. Y los preparamos tan poco para las cosas más grandes como el matrimonio y la familia. Como iglesia, no debemos conformar nuestros estándares a los del mundo. El matrimonio que el mundo propone no funciona. Solamente ve las estadísticas. ¿Por qué no entonces les enseñamos a ellos? ¿Por qué no les mostramos la gloria de Cristo mientras formamos matrimonios que proclaman el evangelio de Cristo? ¿Cómo empezamos? Bueno, primer paso. Dejemos de entablar relaciones de noviazgo con paganos. Cristo al Centro es una producción de Ira y Gracia Studios. Para más contenido y recursos, descarga la app móvil de Ira y Gracia o visita www.iraygracia.com.